Estos son los materiales que requerimos para hacer la lejía en el hogar. Poder recuperar la ceniza en beneficio de nosotros, de nuestra limpieza. Yo necesito un colador para limpiar la ceniza, ¿cierto? Necesito un tiesto para ir dejando ahí el producto que va a salir. Lo que sale sucio yo lo elimino, ¿cierto? Lo dejo ahí donde recogí la ceniza. Ahora, esto que tengo aquí lo meto en este depósito que está todo perforado, ¿cierto? Esto está perforado y lo pongo dentro de este depósito que no tiene ninguna filtración. Entonces saco la ceniza, la deposito en el que tiene la perforación. Toda la ceniza que obtuve la pongo ahí. Está limpiecita, está sin carbón, está sin clavos, está sin ningún otro cuerpo extraño que me pueda herir las manos. Pongo toda mi ceniza en ese tiesto, ¿cierto? Entonces tomo agua hirviendo y le dejo caer a mi tiesto con ceniza. Lo dejo reposar hasta mañana o pasado para que filtre todo el agua y después al sacar el agua de este tiesto que la va a recibir, yo tengo que colar nuevamente, ojalá colara con un paño porque como lo voy a ocupar para hacer aseo o para ponerle a la lavadora o para lavar la losa.